La calidad física, técnica que ellos tienen, a veces las frases hay que saberlas tomar, el mensaje era que la afición creyera en los soporteros, que la directiva, que los mismos muchachos creyeran en las condiciones de ellos, porque son muy buenos soporteros, tienen muchísimas condiciones. Este gran cierre de Dan y también los partidos de Kevin, también es un triunfo para usted particularmente, es digamos como ahora su trabajo quedó respaldado. Siempre he creído en mi trabajo, independientemente del resultado o el rendimiento de los muchachos, que todos los porteros fallan, todos los porteros fallan, no conozco un portero en el mundo que sea invencible, que no falle, que no cometa errores, pero yo siempre he creído en mi trabajo, soy un profesional, creo en mi trabajo, me apasiona lo que hago, me gusta prepararme, estudio, estoy constantemente actualizándome y lo más importante es que nunca bajé los brazos, que siempre creí en mi trabajo y que los muchachos me respaldaron y al final el título respalda todas las críticas que pudieron haber en algún momento. Luego digamos de los errores iniciales y después del regreso de Dani, por así decirlo, ¿qué se le dijo? ¿de qué forma se le habló? ¿de qué forma? Porque hay algo especial que hubo pasado para que Dani pasara a ser tal vez la figura más destacada de esa prisa que se le hicieron. Bueno, sí es cierto, hubo un momento donde tomamos la decisión de reunirnos los cuatro y también con el cuerpo técnico en general, se habló, retomamos muchas cosas que se habían perdido a nivel personal y a partir de ahí las cosas quedaron bien claras y empezamos a trabajar nuevamente con una mayor actitud, con miras a mejorar y a demostrar por qué están en esa prisa, ¿verdad? Porque no están por casualidad, o sea, se les dio un seguimiento en algún momento para traerlos a esa prisa y por eso estaban ahí. Entonces, retomar, retomar mucho la parte mental, retomar muchos detallitos que se venían cometiendo dolores y a partir de ahí comenzamos con un nuevo aire, con una nueva actitud, con una nueva motivación y lo logramos. ¿A ver dónde está la clave para que se diera ese cambio total? Porque Carvalho le costó el principio del torneo y terminó siendo la figura, el protagonista de este partido. La actitud, la actitud cambió en un 100%, el trabajo fue el mismo, se cambió la actitud, se creyó en ellos, se habló, se trabajó y yo pienso que la clave está en creérsela, ellos tienen muchas condiciones, mucho talento, lo lograron y bueno, vale la pena invertir en jóvenes talentosos. No es fácil atajar esa prisa, no es fácil, o sea, las críticas, la presión es mucha, pero lo logramos. Gracias.